Señoras y señores, ya está en marcha el compromiso entre Tacorí y Ameliano. Aquí apuró Ameliano que insiste. Viene otra vez Claudia. Ahí está Martínez, 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 doble enganche. Qué linda acción. Saca el remate. Tapó la arquera Martínez. Salinas por dos. Salinas por dos. Primeramente le sacó a Claudia y después a Katia. Pica Báez, pica Báez. Va a llegar, va a llegar. Llegó nomás. Sí, llegó Báez. Vale la carga. Viene Báez. Engancha Báez. Saca el remate y Galeano manotea el córner. Vale el esfuerzo de Lorena Báez que casi, casi encontró el premio mayor. Lo vi mejor físicamente y futbolísticamente, se podría decir también, al equipo de Ameliano. Se fue el partido. 0 a 0. Tacorí y Ameliano entonces concluye este juego. El primer partido de esta jornada de sábado.